El patriarca de los Montero está muerto, pero el negocio familiar debe seguir. Es hora de que la verdad te aplaste. Narcotraficantes. Todos harán su parte para sobrevivir. ¡Dispárale! Paulina Gaitán, Denise Vega, Luis Felipe Tobar. Las hijas del narco. Estreno viernes 24 de abril, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.